El estadio Luis Aparicio el Grande en Maracaibo es la sede donde se enfrentan el 1-2 en la tabla de posiciones de la LBBP. Las Águilas del Zulia reciben por segundo día consecutivo la visita de los líderes. Los Tigres del Agua ayer nos dejaron en el terreno con un cuadrangular de David Vidal. Hoy será otra historia y que ustedes disfrutarán a través de IBC más cerca de la LBBP. Buenas noches. Allí está la alineación de los Tigres del Agua, Carlos Arroyo quien acaba de batear, Alberto González, Alberto Callaspo, José Vargas, Luis Villegas, Carlos Garay, Osniel Madera, José Zambrano y Carlos Peñalberlos. Nueva la ofensiva del manager Woody Bale. Y así está la defensa de las Águilas. Houchins, Cabrera y Romero están en los jardines. Vidal, Trompis, Brito y Jiménez en el infil. La batería, Herrera y Will Oliver. Este equipo que es dirigido por Lipsonava. Daniel Brito, Alexander Romero, David Vidal, Zach Houchin, Jairo Pérez, Héctor Jiménez, Eleardo Cabrera, Cristian Trompis. En cauchosya.com Vargas, Arroyo y Madera juegan en los jardines para los Tigres. González, Peñalber, Zambrano y Garay están en el infil. La batería, Villegas en la receptoría. Freddy García como lanzador. Equipo dirigido por Buddy Bailey. Como Brito, el segunda base. Por el medio, la conexión de Carlos Arroyo. Otro hit de Maltín Polar que presenta el premio Luis Aparicio 2017. Que ganó José Altuve de manera unánime. Y ahí va, por supuesto, Herrera a tratar... A bater ahora Alberto González. Ahora la voló Oliver. Hasta la segunda se mete Arroyo. Hay error. Amenaza Aragua en este tercer capítulo. No hizo un buen movimiento y a partir de allí, pues... Ah, se le cayó, pero gran esfuerzo por parte de Herrera. La calma, la molestia de Dar Pacheco. Le dan el hit, ahora el error. Y la línea que se lleva allí de frente, Trompis. No hubo chance en segunda. Un averaje de jamón Alimex. Picado, rayado, rebanado. Alimex facilita tus comidas. Jiménez sin asistencia consigue el segundo out. Pero no pudo evitar que Arroyo avanzara a la tercera. Y pasan los años y sigue siendo Alberto Callaspo uno de los bateadores más difíciles de ponchar. Oliver. Zinker. Por el medio la conexión y anota en carrera. Arroyo. Se van arriba los Tigres de Aragua. Una carrera por cero. Anotó a Arroyo con té frío el tunal. Refrescate y disfruta el sabor con té frío el tunal. Y acá pues termina siendo importante el error del propio Will Oliver. El roletazo de frente al inicialista, pero que con hombre en segunda le permitió avanzar a tercera. Dos bolas, dos strikes. Dos bolas, dos strikes. Había salido al corredor. Y allí está Romero para el tercer out. La pizarra Pepsi. Haz tu mejor jugada. Vive ahora. Dos y medio en Maracaibo. Tigres de Aragua. Una. Águilas del Zulia. Cero carreras. Más cerca. Por el medio. Sencillo el batazo para Alberto Callasco. Otro hit de Maltín Polar. Y el premio Luis Aparicio 2017. Y 35 días de edad en las grandes ligas. Anteriormente Freddy. Allí con ese picorazo se mete Callasco hasta la segunda. Había pertenecido a los... ...ponchado. José Vargas. No pierdas tiempo. Compra desde la comodidad de tu hogar u oficina. No pudo. Vidal. Y se va a venir para la goma. Callasco. Quieto. Pierde la pelota pero está por detrás Héctor Jiménez. Para hacer la asistencia. Y ahora Aragua gana dos por cero. Anotó en carrera Alberto Callasco. Fly. Romero. Jiménez. En zona de foul. La captura. Segundo out. Se va a preparar la tercera y queda quieto allí. Aprovechó. Dos bolas. Dos strikes. Por tercera. Ahora sí Vidal. Pero el tiro es alto. Pero está allí Héctor Jiménez. Se termina la entrada. La pizarra Pepsi. Haz tu mejor jugada. Vive ahora. Seis y medio en el Luis Aparizo el Grande de Baracaibo. Tigres del Agua dos. Águilas del Zulia. Cero carreras. Más cerca por IBC. Víctor Garate. Sin decisión. Par de salvados. Un ponche. Sin boletos. No le han hecho carreras. Al nuevo pitcher de los Tigres de Aragua. Saca el boleto. Pase por bolas para Héctor Jiménez. Pase por bolas de seda en color. La nueva generación de pintura. Fly. Fly. Madera. La captura para el primer out. A dos out de la victoria los Tigres. Viene a batear Brian Flete. Flete conecta al Rolly por el campo corto. Bueno para doble play. Beñalber con Zambrano. Doble matanza. Doble play del Hidotel Hotel Boutique. Toda una experiencia. Y así se termina el encuentro. Triunfo para los Tigres de Aragua. Dos carreras por cero. Rescate para Víctor Garate. Su tercero. De la temporada. La última vez que los Tigres de Aragua blanquearon a las Águilas del Zulia. 26 de noviembre de 2015. Ese día el juego fue aquí en Maracaibo. Y los Tigres ganaron 3 a 0. Un dato de El Gabo Chávez. Triunfo para los Tigres. Empata en la serie. Ayer ganaron las Águilas. Hoy lo hacen los Tigres de Aragua. Que continúan en el primer lugar. Ahora con 11 victorias y 4 derrotas. Las Águilas quedan en 8 ganados y 7 perdidos. Si se mantiene el resultado en Valencia. Mañana el Zulia estará solo en el tercer lugar. Allí tienen la pizarra Pepsi.